¿Qué tal furiosos y furiosas del kayak fishing de Argentina y el mundo? Mi nombre es Fabián Mateos, como ya me conocen, y este querido canal titulado Kayak Fishing con Fabián Mateos. Bueno, hoy como están observando en pantalla no van a ver esta linda carita, van a ver nada más que algo que me han preguntado durante toda la semana por privados, inclusive por la aplicación de WhatsApp y otras modalidades de contacto, consultando, digamos, cómo va a estar el clima, qué pasa con el nuevo Winguru, que está algo distinto de lo que estaba anteriormente, es decir, la aplicación. Por todo ello me he decidido a hacer un nuevo video actualización de Winguru, que vaya si tiene nuevas cosas, tiene muchas, y para los usuarios pro como tengo yo, hay cosas más, más que interesantes, que inclusive estoy de a poquito, de a poquito tratando de interpretar. No se vayan a creer de que lo sé exactamente igual al creador de esta genialidad, pero de a poquito hay muchas cosas para que todos aprendamos. Bueno, en principio, ahí como están viendo en pantalla, estamos en la pantalla principal de esta aplicación Winguru, que es una aplicación web que también viene para celular, el que quiere descargar desde la Play Store, lo puede hacer, es confiable, es una aplicación excelente. Bueno, lo principal, a ver, vamos a ir, porque tiene tantas cosas que esto lo vamos a hacer en una seguidilla de capítulos, porque hacerlo en un solo video va a ser muy tedioso, muy largo, muy aburrido, por supuesto, y a ver, más de uno no quiere salir meteorólogo, perdón, meteorólogo de acá, sino que lo que quiere saber es medianamente cómo va a estar el clima para navegar en nuestras queridas embarcaciones, es decir, los kayaks, ¿sí? Bueno, en principio, en principio, lo que te puedo decir entre algunos cambios que hay muy notables es la apariencia, la apariencia, como están viendo respecto del video que están viendo acá arriba, a la derecha de la pantalla, cambió bastante, y como te dije anteriormente, tiene muchas nuevas cosas importantes. Bueno, vamos a empezar, sin más pelarata, vamos a buscar primero nuestra localidad. Yo lo podría hacer de la siguiente forma, por ejemplo, el que es de Buenos Aires, que va a poner acá, la página www.wingguru.cz barra 261, como tengo acá. Yo, como sé mi localidad, ¿dónde es? Que es Mar del Plata, 3640 es la identificación web, obviamente lo pondría desde este lugar, porque ya sé cuál es la identificación web de mi ciudad, pero si vos es la primera vez que vas a entrar en esta web tan prestigiosa como es Winguru, lo que te conviene es ir a la ficha que dice Productos, ¿sí? Products, y vas a ver un menú desplegable el cual dice Winguru Pro, Aplicación Móvil, Winguru Directorio, y acá te dice Widget de Previsión, que en realidad, más que Widget, yo te diría que son estaciones, aunque las estaciones las tiene acá abajo con otro nombre, pero yo te diría que acá están las estaciones para buscarlas. Vas a hacer clic acá, donde dice Widget de Previsión, y acá yo voy a buscar, por ejemplo, Mar del Plata, ya está puesto, ven que yo lo he estado buscando, pero vamos a hacer el ejemplo de, a ver, Necochea, Necochea, por ejemplo, ¿no? Entonces acá me sale la localidad de Necochea que tiene como estaciones 2, ¿sí? Y acá te dice si vos querés adicionar algún, acá abajo, donde dice Add Custom Spot, te dice si vos querés adicionar algún spot, es decir, algún punto de relevamiento meteorológico, que tengas vos una central tuya, particular, y quieras compartir, como hacen algunas personas, o acá buscar algún punto, algún spot que sea no oficial, ¿sí? Es decir, que no sea oficial de la página, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenés algunas cuestiones. Bueno, acá yo voy a poner ahora Mar del Plata, ¿sí? Y acá me salen varias opciones, varias opciones de spots o puntos de verificación del clima de Mar del Plata. Bueno, en este menú desplegable podemos tener, por ejemplo, San Francisco, que es una estación que está al sur de Mar del Plata, si no me equivoco, y si no, ponemos directamente, a ver, vamos acá, a la que dice Mar del Plata directo y punto. Pero bueno, tenemos varias estaciones que ya las vamos a ir viendo. Desde acá vos vas a tu localidad. Bueno, acá te dice qué modelo querés seleccionar para la previsión, y de esto vamos a hablar un ratito porque es muy importante. Yo, el que utilizo normalmente, y les doy fe de que funciona excelentemente, es el modelo WRF de pronósticos con una medición de 12 kilómetros de paneo, ¿sí? Si no, tenés también otro que anda bastante bien, que es el GFS de 27 kilómetros, que este sería Global Forecast System como sistema de previsión global, ¿sí? Para que tengas más o menos una idea. Yo voy a ir al que todos más conocen, que es el, digamos, el GFS, pero, pero, yo te digo que el que utilizo normalmente para las salidas de pesca y demás, para ver cómo va a estar el mar y todo lo demás, es el sistema WRF de 12 kilómetros. Bueno, voy a tocar. Toco aquí, y ahí automáticamente está cargando la página, y me va a dar acá en qué, en qué yo quiero, la, es decir, es ver la unidad de medidas. Disculpen que estoy un poco trabado, les estoy grabando el video, son las 4 menos 5 de la mañana, hoy estoy en labores, entonces, bueno, tengo que estar despierto, encontré un, digamos, un espacio temporal chiquitito como para hacer esto, y lo estoy tratando de hacer, pero estoy algo cansado. Bueno, el que lo quiere entrar desde acá, acá tiene las mediciones, metros sobre el segundo, metros sobre segundo más preciso, es decir, menor a 0,1 el margen de error, o también se puede decir de que es con decimales, kilómetros por hora, millas por hora y pies. Bueno, yo, por ejemplo, esto no lo voy a tocar desde acá, y no voy a hacer ningún cambio acá, ¿por qué? Porque si yo lo hago desde acá, nuevamente les digo que tengo la cuenta PRO, seguramente esto a ustedes no les va a aparecer, y yo quiero que el video les sirva, ¿sí? Para el que tiene la cuenta PRO y quiere que haga yo todo esto bien a fondo, me lo escribe acá en los comentarios, y en la próxima entrega de video lo hacemos tranquilamente, este, aquí abajo. Bueno, vamos a ir para un usuario que no tiene la cuenta PRO. ¿Qué hace? Se va al primer modelo que es el GFS, como ya dije, es un sistema de previsión global, el cual te está indicando entre algunas cuestiones, si vos pones acá en más información, que se actualiza cada cuatro horas, que te da un pronóstico del máximo de diez días, lo cual yo te digo como una persona que estudió meteorología de aeronáutica, para el que ya sabe, bueno, no es ninguna novedad, para el que recién me conoce, estuve estudiando en la policía de la provincia de Buenos Aires, meteorología aeronáutica fue una de las materias que me la dio un grosso de esta querida policía, y te voy diciendo palabras textuales de este querido profesor que tuve. No existe pronóstico a diez días, son meras especulaciones que, digamos, un sistema de atracción para personas le dice de acá, perdón, lo que va a pasar a diez días. La realidad, si vos haces un print de pantalla, es decir, una copia de pantalla, de lo que te dice que va a suceder de acá a diez días, y al décimo día, te fijás lo que realmente te vas a dar cuenta que es todo mentira, y que son meras especulaciones, tanto sea de esta página, como del Servicio Meteorológico Nacional, porque no existe un pronóstico fiable a diez días. Y el pronóstico fiable, que puede llegar a fallar también, pero con menor probabilidad, es de 24 horas a 48 horas como máximo. Y cuando pasan las 24 horas, ya el nivel de fiabilidad es bastante bajo. Sí, bueno, sin irme demasiado por las ramas, vamos a empezar por el primer casicero, que es el de arriba, en donde estoy pasando esta manito que ves acá. Bueno, acá te está diciendo las letras que vas viendo, D, L, M, X, J, B, S, los días, es decir, domingo, lunes, martes, el miércoles lo tiene con una X, jueves, viernes y sábado. Sí, creo que no hay demasiada complicación con esto de los días, lo vas a tener bastante en claro porque es fácil. Después acá yo lo tengo seteado, a ver, a vos te va a aparecer desde las 4 de la mañana, yo lo tengo seteado desde las 6 de la mañana, pero a vos te va a aparecer desde las 4. Bueno, ¿qué te va a dar acá? El segundo rengloncito te va a dar el número de día. Hoy es 1 de septiembre del año 2019, por supuesto, y acá te está dando el día 01, después acá el 02, 03 y así consecutivamente te da la fecha. Acá abajo te da las horas, es decir, 06, 09, 12 horas, 15 horas, 18 y 21. Yo lo tengo seteado así, que empiece a partir de las 6 y que finalice a las 21, que al finalizar este video seguramente voy a sacar porque a las 9 de la noche normalmente yo no hago ninguna incursión en el mar con mi embarcación, entonces no tiene ningún sentido que tenga este horario, ¿no? Bueno, vamos a la parte de más abajo. Bueno, esto que dice velocidad del viento y que todos están esperando. Bueno, acá a vos te va a aparecer seteado si no lo tenés de otra forma o si entraste y no tenés ningún tipo de cuentas, es decir, si vos venís acá y no tenés ningún usuario, ninguna cuenta y entraste desde cualquier computadora, esto te va a aparecer siempre en nudo. ¿Por qué? Porque el nudo es la unidad de medida por excelencia para la actividad marítima, es decir, la navegación marítima o de río, o la navegación en sí es, la unidad es el nudo, es decir, no te va a aparecer ni en kilómetros por hora, ni en millas, no, te va a aparecer en nudos porque es la unidad específica para la actividad de navegación, no navegación aérea, estamos hablando de navegación por ríos, mares, lagunas, bañados, lagos, etc. Bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a posicionar la manito como estás viendo acá y vas a hacer un clic y vas a ver que dice M-S. ¿Esto qué es? Se está refiriendo a que ahora las unidades están expresadas en metros sobre segundos, es decir, estos 2, 4, 6, 5 que estás viendo acá son metros sobre segundos. Salvo que te guste a vos estar con la computadora o con la calculadora sacando cuentas o que seas un grosso de las medidas y sepas cuánto es automáticamente los metros sobre segundos, pasarlos a nudos o a kilómetros por hora, que es la unidad de medida que utilizamos generalmente nosotros, esto te va a volver loco y no tiene demasiado sentido. Volvés a hacer clic y vas a ver que, ahí le hago clic de nuevo, que no varió nada, es decir, sigue diciendo M-S, pero las medidas son distintas, ¿por qué? Porque antes te estaba dando un aproximado sin decimales de medida y ahora te está dando la medida exacta con un margen de error casi negativo, casi nada, y te da un decimal en lo que es metros sobre segundos. Tampoco te va a interesar seguramente esto, así que le hacemos clic de nuevo y ahí sí aparecen los tan ansiados kilómetros por hora, ¿sí? Bueno, acá, perdónenme, vas a empezar a ver las unidades de medida que nos interesan. Bueno, ¿cómo vas a ver esto? Fácil. Vos, vamos a suponer que hoy domingo primero de septiembre, vas a hacer un ingreso al mar con tu embarcación, para hacer una pesca, navegación o travesía, como quieras, y vas a mirar de acuerdo a la hora que vas a salir, cómo va a estar el viento. Bueno, vamos a suponer que salís a las 6 de la mañana, te está diciendo que para hoy, domingo primero de septiembre del año 2019, a las 6 horas va a haber un viento sostenido, ¿sí? Sostenido de 16 kilómetros por hora. Después, a las 9 de la mañana, esto, ¿ves? Te estoy indicando acá con la manito, va a variar y se va a poner en 20 kilómetros por hora. Después, a las 12 del mediodía va a haber 19 kilómetros por hora, y así sucesivamente, a las 15 te da 21 kilómetros por hora, a las 18, 17 kilómetros por hora, y, generalmente, a la tarde-noche, los vientos son de bajar su intensidad, salvo que haya algún meteoro o tormenta importante. Bueno, acá abajo estamos viendo las ráfagas, ¿sí? O aceleraciones de aire, o más bien, como lo digo yo, aceleraciones de este fluido. Para el que no sabe, el aire es un compuesto que tiene varias cuestiones, entre ellas, lo llamativo es que muchos dicen el oxígeno, y el oxígeno en el aire es el que está en muy baja presencia, sino de que el aire, como lo conocemos nosotros, tiene 75% de nitrógeno. Nitrógeno, así como les estoy diciendo, después tiene gases nobles, y, obviamente, que también el tan nombrado oxígeno, pero en menor cuantía. Y, a ver, acá hago un paréntesis. El nitrógeno es el encargado, para aquellos que han tenido una quebradura, una lesión o demás, que, juntamente con la humedad, el día que hay baja presión, ocasiona ese dolor articular tan poco deseable, y es porque intenta salir desde las articulaciones de este nitrógeno hacia afuera. Parece muy loco, pero lo es. Bueno, no me quiero ir muy por las ramas, sino empiezo a dar una charla de meteorología y no les va a gustar. Bueno, las aceleraciones de este fluido, que el aire es un fluido, por ejemplo, porque tiene humedad y el humedad, y, perdón, y la humedad es agua, así que, por eso también es un fluido, ¿sí? Así que el que dice acá hay más oxígeno, no está del todo bien esa excepción. Bueno, las báfagas, sin irme más por las ramas, son las aceleraciones de viento, o de este fluido, y acá te está diciendo que el día domingo a las 6 de la mañana va a haber aceleraciones del viento a 27 kilómetros. Es decir, que vas a tener un viento sostenido de 16 kilómetros por hora, pero con aceleraciones a 27 kilómetros por hora. Asimismo, a las 9 de la mañana vas a tener 20 kilómetros por hora de viento sostenido o movimiento de aire sostenido y aceleraciones de este fluido a 32 kilómetros por hora. Y acá seguimos a las 12 del mediodía, 19 kilómetros de viento, ráfagas de 28, 15 horas, 21 kilómetros de viento, 29 de ráfagas o aceleraciones de este fluido. Bueno, te explico acá abajo la parte, digamos, de la dirección del viento muy rápidamente, y lo próximo lo seguimos hablando en otro video, porque si no va a ser muy largo y tedioso y no es mi voluntad de aburrirlo. Bueno, para el viento, acá, cuando vos posicionas la manito o el cursor de tu computadora en el teléfono, cuidado que esto no te lo da, así que a tener en cuenta en Android esto no te lo da, te va a dar una letra y una unidad en grados. ¿Qué es esto? En este caso donde yo tengo la manito está diciendo la letra O que refiere que es un viento proveniente del oeste y después vas a ver entre paréntesis que dice 261. ¿Qué es 261? Son 261 grados, ¿sí? Es decir, un oeste pasadito, casi sería un oeste sudoeste para el viento del día domingo a las 6 horas con aceleraciones de 27 kilómetros por hora de ráfagas, ¿sí? está del cuadrante oeste a 261 grados. Un oeste perfecto sería 245 grados. Si nos movemos más hacia este lado vamos a ver que como yo te venía diciendo el viento rotó levemente y ahora marca que es un viento sud-sudoeste por eso la sigla SSO y proviene del cuadrante de los 207 grados. bueno esto básicamente es lo del viento acá podés mirar algo más ¿sí? y te va a dar también sudoeste 226 grados y acá 231 grados y demás. No me quiero ir más con este video porque se ha hecho bastante largo y es muy 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 especial digamos esta página da muchas muchas referencias y me encantaría que lo aprendas a manejar perfectamente para ahora que se viene ya la temporada de primavera verano y empiezan todas las consultas a Fabián Mateos a ver cómo va a estar el clima y yo me gustaría que cada uno sepa verdaderamente manejar esta herramienta de forma perfecta. Bueno gente después en el próximo video vamos a mirar el tema de olas el tema de periodo de olas el tema de dirección de olas vamos a mirar qué es esto del cuadrante y cómo medirlo de acuerdo a tu localidad y demás y todas esas cositas que seguramente a vos te habrán quedado en el tintero vamos a mirar también todo esto que está acá en la parte superior de la web y es larguísimo esto pero interesantísimo para nuestra actividad bueno me despido de todos un fuerte abrazo a través de la pantalla y nos estamos viendo seguramente en dos días o tres días a lo máximo con la segunda parte de Winguru para aprenderlo como un maestro abrazo grande a todos y a cuidarse